que te disparen un misil balístico y que te atraviese taiwán que te quiere decir eso qué 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 te quiere decir eso los taiwaneses ahorita están en estado de alerta diciéndole a la gente dónde quedan los refugios más cercanos los chinos han lanzado una andadera de misiles varios de ellos han atravesado taiwán misiles malísticos misiles balísticos no se están andando por las ramas los chinos la cosa parece puede ir en serio ahorita mismo a esta hora taiwán está rodeado por mar aire y tierra prácticamente desde seis zonas se están disparando a fuego real desde las 7 de la mañana están ejercicios sin precedentes jamás jamás china había lanzado tal andanada seis áreas alrededor del mar todas rodeadas prácticamente misiles hipersónicos están usando los chinos por primera vez en ejercicio se están utilizando todo esto ahora va a una guerra con taiwán va a una invasión cualquier cosa que sucede allí el país de las hamburguesas va a replicar según han dicho japón también está por allí australia también está por allí no es fácil la cosa pero de que es una alerta que esto se puede llevar a cabo para octubre para luego del partido de la reunión del partido social comunista de china y la reelección de xi jinping todo está ahorita sobre la mesa todo está ahorita ahora que vaya a invadir china en los próximos días no se sabe pero con ejercicio a fuego real rodeado taiwán taiwán ya también ha movido sus fuerzas está moviendo fuerza para efectivamente tratar de hacer frente a cualquier cosa que se salga de los parámetros la casa blanca está reculando todos los días hablando montaron este show ahora está reculando ahora bien es muy importante decirlo es muy importante decirlo son el pentágono ordenó al yusei ronald reagan y a los otros buques que lo acompañan mantenerse cerca del estrecho por si acaso se le vuelan los tapones allí ellos están con su con su portaaviones allí ahora otra cosa el ejército popular de liberación está realizando disparos la aviación también ya han tocado aguas territoriales marítimas de taiwán ya han tocado espacio aéreo de tango de taiwán según los taiwaneses quiere decir que hay un constante presión hacia taiwán y esto parece no se va a quedar así con unos ejercicios esto parece que pudiera escalar en la medida en que se van saliendo cosas y en la medida en que china va descubriendo los verdaderos planes macabros que tenía o que tiene el país de las hamburguesas así que esto se pone interesante todas las imágenes que les estamos presentando en este vídeo son recientes no son de archivos son de hoy de hace unas horas recogidas en las redes sociales compartidas desde distintos puntos porque están saliendo desde distintas zonas no una sola en particular hay seis zonas que están rodrigo que están rodeando la pequeña isla 23 millones de habitantes una pequeña isla vamos a ver cómo esto evoluciona para que ustedes ahora dar espacio a sus comentarios muchas gracias será hasta la próxima